La obra concluida, que en esta sencilla ceremonia nos excepcionamos el día de hoy, nos permitirán ofrecer una mayor seguridad en el desplazamiento de los visitantes con la instalación de un ascensor, la construcción de una encadera auxiliar que va hasta el tercer nivel. También se ha procedido a reubicar y mejorar los servicios higiénicos, habiendo agregado uno para discapacitados. En el segundo nivel se han habilitado espacios que permiten ampliar las zonas de exhibición de piezas de cerámica y de tejidos que por falta de espacio permanecían guardados en recuazos. En el tercer nivel se han reubicado los ambientes del laboratorio de investigación que ahora contarán como hay un espacio. En nombre de la Asociación Fundación Museo Amano y de la familia Amano, quiero agradecer al excelentísimo señor embajador Masáfido y a través de él por los opones por la donación recibida. También un agradecimiento especial a la señora Mame Kuroda. Primera secretaria del mercado de Japón que con tanto esmero y cariño nos ayudado a que esta donación se convierta en realidad. Gracias. 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 Doctora Avila. Gracias. Para mí como alcalde del Distrito de Miraflores, realmente es un gusto estar esta mañana compartiendo con todos ustedes esta reinaugración o repotenciación o crecimiento de lo que es una institución tan importante en el Distrito de Miraflores como es el Museo Amano. un museo que está próximo a cumplir 50 años de vida y eso es una prueba muy importante de que es una institución sólida una institución que ha permitido mostrar lo que han sido los orígenes de nuestra nación, del Perú y que además hace que las personas se enamoren más de nuestra ciudad y de nuestro país por eso es muy importante que agradezcamos a todos aquellos que han hecho posible esta situación especialmente al pueblo de Japón con su importante participación y donación de esta forma tendremos un espacio cada vez mejor para poder mostrar nuestra cultura Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video